Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. ¡Suscríbete al canal! Hola a todos, bienvenidos aquí a este espacio de Mundo Discovery y les saludamos con todo el afecto, con todas las ganas, con toda la energía, este sábado por la mañana, con toda la actitud, ¿sí o no? Sí, buenos y nublados días a todos. Fríos días, yo no traje suéter. Sí, yo te vi súper veraniega. Es terrible. ¿Saben dónde hace más frío? En mi natal, Bogotá. A Bogotá, sí, la verdad es que estuvimos unos días en Bogotá, ya les contamos toda la historia, esa travesía, y la verdad un clima delicioso para nosotros. Había como 10, 12 grados. Delicioso. No, pero era un frío. A gusto. Era un frío rico. No, no era un frío rico, pero sí era un frío que dolían las costillas. Ay, no es frío. A mí sí me dolían las costillas de estarme aguantando y sí traía suéter. Todos los días. Y el chaquetón de Machado. Chaquetón. No, pues, un saludo muy especial a todos los que nos escuchan de Colombia, y esperemos que todo esté bien por el reciente temblor que vinieron el sismo en Colombia, que se sintió en Bogotá y en algunas otras ciudades de Colombia. Pues, un saludo, un abrazo a todos ustedes, y, pues, comenzamos. Aquí les saluda su amigo Carlos Machado. Yasmín Durón. Y Kenny Hurtado. Así es. Pues ya. Pues ya, no vamos. Buen día. Pues bueno, hablando de viajes, que pasan cosas bonitas, cosas no tan bonitas durante los viajes, pero también está el asunto después del viaje. ¿Qué pasa después de un viaje? ¿Qué pasa después, aparte de que se quedan vacías las cuentas? Farby, crisis mental. Llorar. No queda más que llorar. Así es. Vamos a platicar un poquito de esto, de los viajes, pero primero nos vamos a una rola. Esta rola vamos a escuchar a Giancarlo Machado. Y continuamos. Bye. De nuevo me enamoré, y al fin yo te encontré. En mi Dios puse la fe, de no volverte a perder. Mi tiempo es importante, en esta relación tú tenías el volante. Tú fuiste la cortante. La cortante. Me juntas de saber que vas a enloquecer, si mi cuerpo y mis besos no puede tener. Solo dime mujer, si me quiere tener a solas, sola. Ninguno de los dos está libre de pecado, no sabe cuándo te he llorado. Esa manzana no debí morder, ahora estoy intoxicado. Un perdón ya no es opción, pero baby te escribo esta canción, sabes que tengo razón. Si tú quieres te devuelvo el corazón, tú te pegas en el party si se escucha reggaetón. Las promesas que cumplí, tú no las cumpliste. Las estrellas que te di, tú no me las diste, no me las diste. Eres cosa de ayer, un periódico de chiste. No intentas de saber que vas a enloquecer, si mi cuerpo y mis besos no puede tener. Solo dime mujer, si me quiere tener a solas, sola. Ninguno de los dos está libre de pecado, no sabe cuándo te he llorado. Esa manzana no debí morder, ahora estoy intoxicado. Yo te di mi tiempo y tú me abandonaste. No era coincidencia que yo fuera a olvidarte. Stop, no me busques, aléjate de mí. Fue tan lindo aquel momento en que te conocí. Nuestros ojos se miraron y de ti se enamoraron. Pero hoy el recuerdo se ha quedado estacionado. La tristeza ya llegó y de ti no me he olvidado. No intentas de saber que vas a enloquecer, si mi cuerpo y mis besos no puede tener. Solo dime mujer, si me quiere tener a solas, sola. Ninguno de los dos está libre de pecado, no sabe cuándo te he llorado. Esa manzana no debí morder, ahora estoy intoxicado. Este es Chambilá, hecho en México, rompiendo fronteras. Continuamos en Mundo Discovery, después de escuchar a Giancarlo Machado. Lo pueden escuchar en Spotify, escribiendo Giancarlo Machado. Buscándolo. Buscándolo. Y bueno, entonces continuamos aquí en Mundo Discovery con esta plática sobre lo que pasa con los viajes. Con todos estos sentimientos encontrados cuando regresas a tu ranchito. Cuando regresas a la cruda realidad. Que toda la magia se acaba. Bueno, ahora que nosotros regresamos, que fue como rápido, que no lo habíamos planeado así, que no habíamos planeado regresar tan rápido. Yo sentí emoción y descanso por ya llegar a mi casa, pero también fue una decepción. Fue una mezcla de emociones que no sabía cómo sentirme. Fue siempre frustrada, entre enojada, feliz ya por estar también en casa con la familia y todo. Y yo quería seguir allá, la verdad. Fíjate que yo estaba como, no harta, pero sí decía, ay no, ya estoy cansada. Sí, está chido conocer, pero sí, como que... A mí me desesperaba el tema de la comida, porque yo los veía comer muy a gusto a ustedes y decía, estoy muriendo de hambre y ya tomaba agüita y panecitos. Digo, no lo sufrí tanto, sí comía cosas allá. Pero ya era como de, ay no, ya, o sea, ya me quiero regresar, ya quiero ver a mi perrito, ya quiero ver a mi vida, que no sé qué. Y ya cuando llegué dije, no, ya no quiero nada, ya no quiero ni a mi perro. Margarito, no te me acerques. No, y de verdad, o sea, si le preguntan a mis cercanos, yo no sé qué episodios sufrí, pero la neta me decaí muchísimo. Me decaí muchísimo y era como de, porque era un, pues como un nudo en la garganta, pero decía, yo ya estoy en mi casa, todo salió bien, todos estamos bien, traemos salud, regresamos pues más contentos, más unidos. Pero ya en mi casa yo era de, no, es que yo quiero estar allá y lloraba y lloraba y me la pasaba llorando los días previos, previos, ¿sí, sí, de previos? Posteriores. Posteriores a, al regreso. Dice previos a hoy. Previos a hoy, obviamente. Pero también fue tu primer viaje sola, sin familia, ¿no? No, porque sí había tenido este tipo de sentimientos porque fue de, pues iba a ver a mi familia en Estados Unidos, entonces al regreso era como de, ay no, los voy a extrañar. Pero pues realmente, pues es algo que le pasa a la mayoría de los que viajan y, pues que es algo estacional, pues que no es algo para siempre, creo. Y cinco años después igual, ¿no? Pues yo no, o sea, tuve esa frustración de que el viaje no salió como lo habíamos planeado. Soy una persona que sí me gusta así como que soy muy con lo que planeo, con lo que quiero. Entonces, el que no haya salido como lo planeamos y como lo quería, me tenía muy frustrada. Y obviamente sí sentí así como ese coraje, pero pues no, yo sí quería seguir allá, o sea, yo me había ido otros meses allá. Bueno, es algo que pasa también, yo también soy una persona que planea todo y detalle tras detalle, pero siempre va a pasar algo y sobre todo si van conmigo. Sí, ya lo comprobamos. Siempre va a pasar. Lo manifestamos. No hay otra explicación, no hay explicación científica de esto. No, digo, siempre va a pasar algo que vaya fuera del plan, porque, digo, la vida es así, ¿no? Pasan cosas y de repente te tiene que salir un poco del plan, pero siempre es bueno planearlo. Porque gracias a la planeación, por ejemplo, con tiempo podemos comprar vuelos baratos, con tiempo podemos reservar en lugares baratos que a lo mejor no reservando ya estarían llenos o serían más caros y demás. Entonces, sí es importante. O se pueden realizar cambios al itinerario, que es lo que habíamos hecho en un inicio también. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que hicimos la mayoría del viaje? De hecho, sí. Porque el itinerario nunca lo seguimos. Lo usamos solo como inspiración. Pero siento que fue porque, pues, era nuestro primer viaje juntos, era nuestro primer convivencia larga, y que no solo fue en una reunión en donde nada más nos vemos cinco horas y ya cada quien a su casa. Sí. Y ahora sí era de, no, es que yo quiero ir acá. No, pero es que yo quiero ver. O, ay, no sé, tengo que comer y nos retrasábamos y ya no alcanzábamos a ir a un museo. Y todo eso también hizo, me enfadó, porque, pues, a mí me da igual conocer lo que tengamos que conocer. Pero no iba yo con un de, ah, quiero ir a este lugar porque lo vi en itinerario. No, es como si lo, si me da tiempo de verlo, pues, vamos. Y si no, pues, también. Igual. Pero sí, ustedes eran mucho de museo y de, vamos a esto. El punto de cuando viajamos en grupo. Sí. Que también hay gustos diferentes, que también hay paciencias diferentes, intereses distintos. Ritmos. Y digamos que, pues, tenemos marcados, por ejemplo, que yo quería visitar así como que la mayoría de los museos posibles. También Cris, por ejemplo. Y a lo mejor ustedes sí querían, pero si se hacía otra cosa, pues, estaba también. Con las compras. También bien, ¿no? Kenny y yo íbamos en son de gastar, comprando y todo. Íbamos a emplear mochilero. Ah, sí. Pero se nos pegaron varias cosas en el camino. Mochilero y llevamos las maletotas. Pero, por ejemplo, nosotros sí era así de que nos parábamos a ver esto, a comprar una pijamita, que los zapatos, que esto, que aquello. Y sí hubo así también un rostro así de que, pues, no compren tanto. Pero. Y yo, sí. Pues, ¿quién lo va a cargar y pagar? Porque puedo y porque tengo con qué. ¿Qué? Así. No, pero, pues, todos esos temas. No, realmente yo no, no soy muy rutinaria o muy cuadrada. O sea, si pasa bueno y si no pasa, pues, también no hay bronca. Pero sí, ellos iban como con, ah, a conocer los museos. Yo no tenía bronca. O sea, yo iba bien porque. Yo así que a las 9.23 tenemos que entrar al museo tal. Ay. Y que tenemos 60 segundos para hacer. Y luego, si nos vamos corriendo 40 minutos, alcanzamos el. Ay, no. Ay, no. No, no. No, no. Y todo empinado. Así las calles. No. Yo dije que todo empinado, machado. No. ¿En qué momento? No, empinadas las calles. Inclinadas. Yo dije, pues, ¿qué nos viste? No, pero, este, y ellos sí se, luego son hombres. Se enojaban si no comían a tiempo. Bueno, la mayoría. No voy a decir quién es. Pero se enojaban si no comían a sus horas. Y era como de, güey, pues, vamos, estamos en el mismo canal todos. O sea, no es como que lo estemos haciendo nada más para que no comas tú. No, la verdad, sí. Pero sí, todo, todo eso. Pero todo eso lo extraño. La verdad lo extraño. Porque fue como una, fue como un conocer o rebasar los límites que según yo tenía. Porque ellos decían, no, yo no tomo agua. Y en el viaje tomaba muchísima agua. Bloqueador. Y fue un hábito que se quedó porque realmente ahorita estoy en mi casa o estoy en el trabajo y eso. Y es como de, se me antoja el agua y es como, nunca me había pasado. Y ya tomo más agua. Y luego caminábamos muchísimo. Yo soy una persona muy sedentaria, sedentaria, sedentaria. Entonces ya era como de, a mi mamá de, pues, vamos a la plaza caminando. Caminando. Y así, pues, está cortito. Y así, o sea, siento que aferrarnos a los hábitos. Sí, pues, caminábamos como 12, 14 kilómetros. Sí, diarios. Sin comer. Entonces, siento que un buen tip para eso, porque también eso me funcionó. Como que aferrarnos a los hábitos buenos que nos quedaron del viaje. O ser más organizada. O ya, por ejemplo, me quedó el, el, yo, yo era de esas personas que compraba, no sé, una blusa y era como, ah, la voy a comprar para tal día. Y ahí está la blusa con etiqueta y no la uso. Y eso es lo que nos pasó en el viaje. Porque yo guardé así blusitas muy bonitas. Ropa nueva. Como, ah, para Costa Rica. Ah, para Guatemala. Porque ya me imaginé yo una foto así, así, así. Y qué pasó, pues, que nos quedamos con la ropa bonita, guardada. Guardada. Y yo parecía bolitocha con tanta suéter que traía en Bogotá. Entonces, por eso, eso de, pues, de hacer las cosas como si fuera, pues, el último día. Y que al final de cuentas lo único seguro es lo que estás viviendo ahorita. O sea, disfrútalo y ya. Y si es algo que es normal y esta viene después como esta depresión post-vacacional. Post-parto. Post-parto, dijo ahorita en el corte, dijo, de la depresión post-parto. Se parecen las palabras, ¿no? Los viajes. Y los síntomas también. Es pues casi lo mismo, ¿no? Pero bueno, entonces, si viene esta depresión post-vacacional y que a mí, por ejemplo, me dio después de Cuba. Porque también, bueno, por un lado. Porque claro, te fuiste a Cuba. Y nosotros. Sin ustedes, por eso me dio depresión post-cuba. Pues pará. Se aportaste ahí en Bogotá. Ahí terminó. Entonces, ustedes nos mencionaban esta depresión, porque esta nostalgia, ¿no? Que llega después de lo vivido, en el viaje y lo prendido, etcétera. Pero también está al lado de lo que ves diferente y de la situación que ves también en otros lugares. Como a mí me pasó con Cuba, por ejemplo. Y ya contaba el programa pasado de esta relación que tengo con Cuba, por mi familia, que es parte de allá. Parte de mi familia es de Cuba, de La Habana, de Holguín, de otras provincias. Pero ver la situación en la que están, por la que están pasando, por las crisis económicas tan fuertes que pasan, sobre todo esta última etapa después del COVID-19. Y que no se han recuperado y ver una situación todavía peor de la que vi en 2017 que fui. Y entonces, toda esta situación también te hace como reflexionar y valorar lo que tienes, ¿no? Porque muchas veces nosotros criticamos la situación del país, que está bien criticar, ojo, porque... Pero hay una pequeña diferencia entre crítica y juzgar. Porque he visto que muchas personas de que soy libre de criticar, pero juzgan y se juzga desde una perspectiva muy distinta. No es lo mismo verlo como espectador a estarlo viviendo, ¿sabes? Y me ha tocado ver que muchas personas es como, pues están así por esto. Y es como, no sabes, no tienes idea de todo lo que se vive 24-7 como para que los juzgues y les critiques de una forma juzgona. Sí, entonces la crítica es buena porque eso hace repensar la situación social que se vive. Y hace también generar, pues, nuevas vías de comunicación en la sociedad para que se pueda llegar a algo, ¿no? Socialmente, políticamente, económicamente, socioconstructuralmente, etcétera. Vas a empezar con tus palabras raras. Maestro es el más circuncidado. Circuncidado. Circunspecto. La crítica es buena siempre. Entonces, nosotros, por ejemplo, como mexicanos donde vivimos, criticar el sistema también es bueno porque eso nos hace ir más allá. Pero también es importante pensarnos dentro de este sistema y valorar lo que vivimos y cómo estamos en comparación también a otras comunidades en diferentes países. Y es lo que de repente me puse a pensar. Un día, de los que estaba en Cuba, yo me fui seis días, seis noches, algo así, y un día, pues, me quedé un rato ahí en el apartamento donde estaba y sí me quedé pensando, pues, en todo, ¿no? Y sí me dio como que el bajón y estar piense y piense. Y, pues, también es importante tener cosas que hacer porque si no tienes nada que hacer, pues, empiezas a pensar en un montón de cosas. No me volteé a saber, ¿sí? Si tengo cosas que hacer. Me gusta postergarla nada más. ¿Viste cómo volví? Hay cosas que hacer. Y acabamos de decir que no hay que juzgar. ¿Qué juzgoncito me saliste? Que la unó, sí, también me pasó algo, este, en mi evento canónico. De que yo decía, bueno, ¿por qué estoy triste? Si me la pasé bien, este, fue con mi esfuerzo, fue fruto de mi trabajo, me lo merecía, o empezaba como a pensar ese tipo de cosas. Pero ya después recordaba cuando, algo que me marcó mucho fue en Medellín, que había muchos jóvenes, muchas personas, yo creo que todavía adolescentes, que ya estaban tirados, que estaban perdidos ya en la droga, que estaban súper perdidos. En situación de calle. Y era como de, o sea, qué triste que haya, o qué habría tenido que pasar en sus vidas para que llegaran a ese punto. Entonces era como decir, no, o sea, tú estás en la gloria, o sea, tienes muchísimas cosas, conseguiste, no sé, reforzar la amistad. Llegué a mi, a mi, a mi natal, Tierra Tapatía, y tengo un trabajo, tengo salud, está mi familia esperándome, tengo un coche en donde moverme. Entonces fue como de, no, o sea, ¿por qué? No, que no ridiculizo, porque sí hay momentos en los que las personas lo toman como muy, pues más profundo el sentimiento de tristeza. Ajá, como yo. Pero, digo, pues, o sea, ¿por qué ponerme triste por haber vivido algo que a lo mejor ciertas personas nunca van a poder vivir? ¿O por qué reprocharme que no pude ir a Costa Rica si hay más tiempo y hay más vacaciones y puedo ahorrar más dinero y puedo, este, no sé, irme tal vez hasta seis meses en caso de que pida licencia? O, no sé, empecé a pensar más cosas y dije, pues, qué chido, ¿no? O sea, también, como que eso te, como que pensar en tu próximo destino también te ayuda a salir. Es un poquito también de lo que habíamos dicho la semana pasada, de, pues, las cosas nunca salen como las planeas, y siempre hay que tener un plan, plan B, y si no tienes, C, D, Z, y si no hay plan, pues igual las cosas, al menos yo soy de esa idea también de que las cosas pasan por algo, y si, como lo dice Kenia, si no es ahora, pues, será mañana. O será algún otro día. Y a mí lo que me ayuda mucho, como en esta depresión, pues, posparto, posviaje. Son las fajas. Las fajas colombianas. No, es planear otro viaje. O sea, o aunque no lo estés planeando literalmente, pero el tener como la motivación de que, ok, pues este destino ya fue, ya lo conocí esto, ¿qué más sigue? Como la expectativa de, de otro, otro destino. Eso te alimenta, la verdad. Y me motiva a ir a trabajar. Sí, y, por ejemplo, eso me ayudó mucho también, yo planear ahora lo de, de la próxima semana. La próxima semana nos vemos, eh, allá en Perú. En Perú, Perú. Nosotras no. Nada más él. Viajamos con él. Entonces. Se va, nos lleva en su corazón. En su corazón. Entonces, eh, eso te va alimentando porque cuando planeas algo más, y no necesariamente tiene que ser, qué, qué otro país. Igual, eh, si algún fin de semana planean irse a, a Chapala, a Tlaquepaque, a Tequila, a lo que, algo que, que sea, pues, al alcance en ese momento. O incluso una, una visita pequeña, un amigo, una familia. O sea, el enfocar como esa. O en la misma ciudad, decirle, oye, amigo, amiga, papás, tíos, abuelos, vamos al centro de la ciudad, vamos a un café, vamos a algo, o sea, planear algo, ver a, a, a la gente que quieres. Sí. Y disfrutar el día. Hay algo que yo le digo mucho a mis alumnos, eh, doy clases de, de turismo, una especialización como un tipo taller a chicos de preparatoria de turismo para los que son nuevos. Y yo lo que le digo mucho a mis alumnos es, chicos, no necesitan salir de la ciudad para, para turistear. O sea, tal vez no van a ser turistas, pero un error que cometemos es desconocer nuestra ciudad y luego desear ir a otras. Si no puedes en este momento, si no tienes con qué, pues, hay muchísimos planes, hay muchísimos lugares que gente de otra ciudad, que gente de otros países vienen a conocerlo. Entonces, tú que los tienes al alcance, ¿por qué no? ¿Por qué no te das un recorrido así en el centro? Por ejemplo, aquí el centro histórico de Guadalajara, que tiene una arquitectura impresionante, eh, tiene muchísimos museos, o hay muchísimos lugares para comer, o hay plazas, o hay como plan absolutamente para todo, para lo que les guste hacer, si les gusta ir a museos, si no les gusta, hay muchísimos planes. Y no necesitas dinero. Ahorita me acordé de que estábamos en el Museo de Santa Marta. Ah, en el del Oro. No, son paréntesis, es que dijo que tiene una arquitectura impresionante en Guadalajara, y te acordaste en ese momento, ¿no? De la arquitectura impresionante de Santa Marta. Es que yo, o sea, no, no, no es de que, ay, qué inculta, no quiero conocerlo. Sí, sí quiero conocerlo, pero ya que estábamos en el museo, y que estábamos viendo lo de las culturas, la historia, la arquitectura, y el material que se usaba, y todo. Y yo decía, vine a conocer primero la historia de otro lugar, y realmente la historia de Guadalajara yo ni la conozco. No, y me acordé del comentario que me hiciste, fue en el Museo del Oro, que empezamos a ver las vasijas, y todo, y lo dijo, pues son iguales que las de allá, son de barro, igual que los de allá. Y yo, pues ya, qué originales. Sí. Y es que, o sea, lo que a lo mejor para muchos era como muy importante, digo, sí, sí, es que chido conocer la historia, que chido conocer, pues que sin nada de tecnología, ni nada de herramientas, ni nada construían, y hacían cosas muy, muy, muy padres. Sí. Y duraderas. Y entonces yo decía, pues que hacen lo mismo. Estábamos en la Ciudad de México iguales. Estábamos. Pero es, también, digamos, en la naturaleza, ¿no? Como ir a la playa, y de, ¿para qué vamos a la playa de Cartagena si también moja el mar, igual que en el de México, ¿no? Y luego también las comparaciones de que llegamos. Las playas de Cartagena igual que las de aquí, las que tenemos. Llegamos a las playas de Cartagena y era de, pues, está mejor Nayarit, o está mejor Puerto Vallarta. O sea. No, pero sí está bonita. Sí, sí está bonita allá. Está hermoso. Pero sí están muy parecidas. Sí, hay. Pues sí, solo que no hay oleaje, pues. No, y de hecho, en general, yo veo que Colombia es muy parecido a muchas cosas de México. Ajá. En, en algunos lugares, en la forma de ser de la gente también. A mí lo que me sorprendió muchísimo fue la comida. Que la comida tiene muchísima similitud a la comida que hay en Veracruz. Ah. O sea, los ingredientes, como esos sabores, no sé, comer la comida de Colombia me recordó a toda la comida de Veracruz. De Veracruz. De Veracruz. Ay, no, pues a mí me recordó nada agradable, la verdad. Ah, pero comiendo caldo de costilla todos los días. Ay, mira, me guiñó la panza. Riquísimo. Sí, muy buena la comida. Debería ser más conocida la comida colombiana. Sí. Es más buena. Sí, la verdad. Algo que me sorprendió. De la más información, por favor. Algo que me sorprendió muchísimo en Colombia es que, por ejemplo, aquí en México es, o al menos yo no he visto como restaurantes colombianos, he visto cocina colombiana o que a veces combinan receta o que venden arepas. Tenemos arepas colombianas o vendemos arepas venezolanas. Yo la verdad no he visto. Yo sí. Hay un lugar muy bueno, nada más no me recuerdo la dirección ni la ubicación. De las, es un restaurante salvadoreño. Sí. Salvadoreño aquí en Guadalajara. Ay, no me acuerdo dónde está. Pero venden las mentadas pupusas que vienen siendo como su versión de arepas y están muy buenas. Pues tendremos que ir. Que igual no sé, a lo mejor ya está mexicanizado el sabor y por eso uno se le hace bueno. Porque hay chilitos y hay salsitas, pero también tiene su parte de salsitas de las que ellos. Tradicionales. Ajá. Y dices, bueno, está chido. Te digo que a mí lo que me sorprendió fue como eso. Encontramos aquí como contados los lugares que se especializan en cocinas de otro. Otro lugar. De otro lugar. Y algo que me sorprendió fue que en Colombia, por donde voltearas, había restaurantes. Ya se fue. Ya se fue. Había restaurantes mexicanos. Sí. No sé. Ya no lo hagan. No, no es cierto. No, es broma. Fusionado con recetas de allá, obviamente, o un poco americanizado, o sea, como muy de Estados Unidos. Pero sí me sorprendió como la influencia mexicana allá. Y eso es también parte del marketing que han hecho a la comida. Marketing. La mercadotecnia. Que han hecho con la comida mexicana y también por el valor que tiene a nivel cultural. Hay que recordar también que. Patrimonio. Declarado. En material de la humanidad. La comida mexicana. La comida de la cuenca del Mediterráneo. La comida también de Japón. Son, son patrimonio de la humanidad. Entonces, también por esta misma marca, pues han hecho muchísima promoción. Donde vemos, digamos, en todos lados vemos comida mexicana, en todos lados vemos comida italiana, comida francesa, comida japonesa. También por esto, ¿no? Porque todas estas comidas son patrimonio y material de la humanidad. Pero también hay que voltear a ver, según mi opinión, otras comidas que son muy buenas. Más como, ya hablamos de la de Colombia, también en Argentina. La de Perú, la de Perú también es rica. La de Perú, ahora yo he probado comida peruana en restaurantes, obviamente en México, en Canadá. Y se me hace muy buena, pero ahora yendo al lugar, vamos a ver qué tal está. Oye, ¿vas a probar el cuyo? Que yo estoy seguro que está buenísima. Se está apentando preguntarle. El cuyo. Ajá. Seguramente sí. Es, para los que no saben, en Perú, o al menos, no sé qué tan común sea, pero se ha dado a conocer que comen estos cuyos, cuy, 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 cuyos, conejillo de India. ¿Qué? Le hizo, le hizo cuy. Cocorocoy, ¿no? Cocorocoy, las onomatopeyas. Las onomatopeyas de los animales que me van a comer. ¡Ay! ¡Oye! Eso sonó cruel. O sea, igual me los comería, pero suena cruel. No, eso no se hace. No se hace, es nomás comerlos. Pon la mano, a ver. ¿Nomás comerlos o qué? Como a Gonzala. No, no, no. Vente al baño. Vente al baño, marcado. Entonces, este platillo es asado. Por bienvenido a comer pollo y todo. Es diferente, no me ves ahí piando por las calles antes de comer pollo. Agarra su patita. Pío, pío. Pío, pío, pío. ¡Ay! ¡Ay, no puede ser! ¡Ay! Bueno. Entonces, también dicen que venden corazón de llama por Gusco. ¿Devoras corazones? Pues, eso no puedo decirlo yo. ¡Ah! ¡Playboy! Les digo que después de ese viaje regresó un machado diferente. ¿Cómo que su...? ¿Cómo que su...? No sé, como su... No sé qué... Algo despertó el machado. Como que se disparó. No sé, no sé. ¿Qué está? ¿Chicas? ¿Chicas o chicos solteros, disponibles, sin compromisos? Viajero. Depositen 500 pesos y les doy su número. Lo publico en redes. 500 dólares. 500 pesos por número de los 10 números de teléfono. De los 10 por cada dígito. Bitcoin. Ah, Bitcoin. Un Bitcoin. Ah, disculpa. No, muy bien. Bueno, entonces, vamos a continuar. Ahorita nos vamos rápido a una rola, que esta rola fue composición de nuestro amigo Cris Belloso y un grupo, la canta. Ahorita les platicamos un poquito de este grupo. Vámonos a esta rola de Mujer Fatal. Hasta aquí. Venga. ¿Será que esto solo me pasa a mí? Tenía que enamorarme yo de ti Y es que como un tonto te creí Decías que de lo nuestro no había fin Pero quién me podría culpar Si su belleza desbordaba a caminar Cada angelica al cuerpo de Diosa Que te incitaba a quitarle toda la ropa Mujer fatal, jugaste a enamorar Todas mis ilusiones no te importaron más Mujer fatal, tú lo vas a pagar Esta droga en pleno también te lastimará Ya lo verás, tú también llorarás Que fatal Ya me lo decía toda la gente Que para ti solo sería yo un jugué Un trapo que ya usado podrás desechar Solamente un pasatiempo y nada más Para que se atreva a criticar Será que nunca he estado en mi lugar Y Dios como droga es venenosa Ella es la fruta de la que Dios nos quiere alejar Mujer fatal, jugaste a enamorar Todas mis ilusiones no te importaron más Mujer fatal, no lo vas a pagar Muestra droga en pleno también te lastimará Ya lo verás, tú también llorarás Mujer fatal, jugaste a enamorar Mujer fatal, jugaste a enamorar Todas mis ilusiones no te importaron más Mujer fatal, tú no vas a pagar Muestra droga en pleno también te lastimará Ya lo verás, tú también llorarás Mujer fatal, ya lo verás Tú también llorarás Mujer fatal Regresamos Continuamos aquí en Mundo Discovery ¿Todo bien? Todo bien Todo perfecto Todo como debe de estar Todo perfecto Entonces acabamos de escuchar a Grupo Canela Que interpreta la composición de Cris Belloso De nuestro amigo Cris Belloso Que les mandamos un saludo Al igual que ¿Al grupo o a Cris? A los dos A los dos, por supuesto Y también a José Mendoza Que está Pepe En En la chamación En la chamación Se fijan cómo lo hago Muy bien Entonces nos están llegando unos saludos Vamos a leer un poquito sobre estos saludos Nos dice Francisco Godoy Saludos para el programa de Mundo Discovery Aquí escuchando su programa Saludos para los conductores Y es cierto Muchas veces nos da el bajón Al llegar a tu tierra natal ¿Verdad que sí? Se siente como ese Sí, sí, sí Nos dice Valentín García Saludos para Mundo Discovery Saludos Me agrada su programa Y sus experiencias Y a mí me agradas tú Muchas gracias Por sus comentarios Muchas gracias por sus comentarios Y este espacio Pues se trata de platicar Va a ser un momento ameno Para todos ustedes Ameno Ameno Más o menos Dania Gutiérrez Saludos para el programa De Mundo Discovery Hola ¿Qué podemos hacer Con una depresión Un posviaje? Nos pregunta Morita No, no es cierto Ok Pues lo que les haríamos Otro viaje No, de hecho sí Motivarte a que va a haber otro viaje O canalizar todo eso en un proyecto O sea, si no puedes hacer un viaje pronto o algo Abre un programa de radio Con tus amigos también depresivos No, este, generar hábitos Por ejemplo, el hábito de que si caminabas mucho en tu viaje Pues de no perderlo Si tomabas mucha agua, pues tomar mucha agua Ver fotos Si realizaste algo nuevo que no hacías Pues seguirlo haciendo para motivarte Y todo ese tipo de cosas Te ayuda mucho también salirte de la rutina diaria Porque muchas veces nos da esa depresión al llegar Porque llegamos a algo que Que es rutinario Nos molesta O que no, que tenemos que estudiar Que tenemos que trabajar Que está muy padre eso Pero Muy divertido Pero también hay cosas Otras cosas divertidas Que podríamos hacer Ya lo comentamos De salir a un café Que a un museo dentro de la ciudad Salir a caminar y conocer las calles Por ejemplo, aquí en Guadalajara Los que vivimos en Guadalajara Tenemos también museos También centros culturales Teatro Andadores O sea, tenemos muchas cosas Que podemos también hacer Y que de repente no hacemos Aunque vivamos acá Y estamos en una rutina diaria Diaria, lo mismo, lo mismo, lo mismo De hecho, creo que por eso Uno se deprime, ¿no? Sí Porque lo pones en comparación de No manches, allá estaba Y hacía cosas Y eso Y es como dices Bueno, pues aquí también lo puedo hacer Sí Nada más que por lo pesado de la rutina De trabajar Salir Este, no sé Las que hacen de comer Las que lavamos ropa Sí, las que hacen Este, o comprar comida Pues y llegar Bañarte Hacer tu trabajo pendiente Dormirte al día siguiente Y es como de no O sea, para todo hay tiempo Sí Aunque creo que a veces Es lo más difícil O sea, es lo que he notado Que cuando regresas Es como No tengo tiempo Estando allá Me dedicaba simplemente A viajar, a conocer Y ahora que regreso a la rutina No me queda tiempo También En esos casos ¿Qué se podría hacer? Pues encontrar un tiempecito Y enfocarte nada más en eso O sea, si sé que nada más Puedo tomar unas tres horas A la semana Cada quince días O al mes Pues Investigar qué lugares Me gustaría enfocar Mi energía en eso O sea, enfocar mi depresión Y motivarse simplemente A conocer ese próximo lugar Así sea chiquito Así sea cerca Así sea X Creo que ayudaría mucho eso Sí Entonces encontrar Cosas que hacer Y es algo importante Porque Ya sé que Mucha gente dice No, yo voy a trabajar más Porque Me voy a ver más profesional O porque voy a ganar más Ajá Y la verdad es que Es importante Encontrar un tiempo Encontrar un espacio Para nosotros Mismos No solamente Dedicarse al trabajo O al estudio Sino también a la recreación Porque es También parte de salud mental Y emocional Y que no hay que ver el ocio O sea, como algo malo Como algo malo, ¿no? Porque mucha gente lo ve malo O que es Ay, un privilegio No es un privilegio O sea, lo debemos de tomar Como algo necesario Sí, sí, sí Entonces es muy importante No Dedicarnos solamente A Al trabajo Las obligaciones, ¿no? Por así decirlo Sino Y no sentirse culpable No sentirse culpable No sentirse culpable De que si quiero ir al cine Voy al cine Que si quiero ir al teatro O al teatro Y si no tienes quien te Y si no tienes quien te acompañe Ve solo Ah, sí Es padrísimo Sí, veo que muchas veces Temen salir solos O sea, de Ay, no, no quiero caminar aquí O no quiero comprar O no me animo Ni siquiera a comprarme una nieve Porque estoy Y es que hay que hacerlo No pasa nada Yo me acuerdo que yo Yo me fui solo a ver Cuando salió en el cine Toy Story 3 Ajá Y me reía Me reía más yo Que los niños Aparte Bueno Todos los niños No se entiendan Igual si necesitan ayuda Como machado No, y también yo este año Por ejemplo Me mentalicé desde mucho antes Lo del viaje De caminar Y hacer cosas Que no me animaba Y todo eso Y ahorita que dices Ahorita 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 que comentas Eso de hacer las cosas sola Me fui un día A una plaza sola Porque nadie me quería acompañar Y era como de Pues por qué voy a tener Que depender de alguien más Si yo tengo mi dinero Si tengo mi coche En que moverme Y me fui Y está muy padre La verdad Pasas Pues pasas el tiempo Que necesitas Para pensar Para despejarte Para hacer algo nuevo Para tomarte un cafecito Ay, si me antojó el cafecito Sola Y está muy padre La verdad Estaría chido Que lo intentaran Y si tienen hijos Si tienen ¡Hola, Pepillo! ¿Qué onda? Saludos Hola, ¿cómo están? ¡Hola, Javi! ¡Hola, Javi! Saludos Hola, hola Estamos aquí trabajando El programa es de cinco, ¿eh? Les muestro un poquito De dónde estamos todos Ah, saludos Alonso Ni te están prestando atención ¡Hola, Alonso! ¡Hola, Maestro Panduro! Muy bien Aquí, los que están viendo Aquí son compañeros Saludos de la sala de maestro Y saludos a la prepa veintidós Y A prepa once A preparatoria número once A la comunidad UDG Saludos a todos Y pues aquí Platicando sobre La depresión Post viaje Le dije Va a decir Postparto De hecho, aquí estaba Minerva Que también acaba de llegar de Cuba Ah, sí Yo dije También le dio Presión postparto Y se salió a comprar un desayuno Pero También yo creo que va a tener ahí Unas anécdotas De cómo se siente Después de haber llegado De Cuba Sí, sí, sí Sí, la cabina Gali Regresamos al estudio No estaba tan bueno el internet aquí Ya vimos Sí, que a lo mejor Minerva va a tener ahí también Unas anécdotas Que comentarnos sobre Su viaje Y que regresó Yo creo que es más triste Porque se ha de haber querido quedar En Cuba Sí También tenemos una compañera De la prepa once Isabel Un saludito Que va regresando De un eurotrip Y también dice Que llegó así como Esperaba a encontrar Todo como en las fotos Y tuvo como este choque De que Uy, híjole No es como Lo venden en internet Y entonces tuvo como esa Mini depresión O ese choque En el destino Pero ahora que está aquí Ya Pues se quiere regresar otra vez Pues es que ¿Quién no? Sí, sí, sí Es que eso Páquenme de México No es broma Eso pasa siempre también Porque los destinos Tú ves en Insta O en cualquier otra red Las fotos Muchas photoshopeadas O con filtros Y demás Y esperas Ver eso Y te enfrentas Con otra cosa Pero para mí Es mejor lo que ves en vivo Sí Aunque se vea más colorido En la fotografía No es que vivirlo Esa La cultura Que lo rodea Y todo Es mucho mejor Que en las fotos Y además es algo Que no conocías O sea Estás conociendo Algo completamente nuevo Y pues hay que disfrutarlo Sí ¿Qué opinas, José? Por ejemplo Cuando llegamos a Bogotá Que estaban las Las letras Todas rayadas Así rayonadas Así que vimos Las letras que decían Bogotá Y todos así como Y como Aquí también hay grafiti Pero también se disfrutó Esa parte, ¿no? Se disfrutó El arte urbano también El arte urbano Tener un tema Sobre el arte urbano Aquí en ese programa Sí Próxima semana Podemos hablar Sobre el arte urbano Estaría interesante Ay, por cierto Ahorita que veo a Pepe Me acordé En la efeméride Del día de hoy Diecinueve de agosto Es el día mundial De la fotografía Y quiero Abrir un paréntesis No Ahí está la maestra De fotografía Ahí está la maestra De fotografía Feliz día mundial De la fotografía Feliz día mundial De la fotografía Y quiero Como resaltar Que teníamos A dos Bueno, tres Fotógrafos muy buenos En nuestros viajes Que era Pepe Pepe Grillo Que era Machado Y que era Cris Porque nos sacaban Unas fotos Que yo decía ¿Dónde tengo ese cuerpo? Ojalá si nos viéramos Diario ¿Dónde tengo esa belleza Escondida? Bueno, con el itinerario Que hice En las caminatas También son Y también Las reñas Con las que nos tomaban Las fotos Oye, deshidratados Desnutridos Todo Y las fotos Que nos sacaban A nosotros Bien fellitas ¿Te tomé fotos feas? Te tomamos fotos chidas Ay, no me tomaste Una bien bonita ¿Por qué nada más Una te tomé? ¿Una pediste? ¿Una pediste otra? ¿Fue tu culpa? ¿De qué culpa? ¿De quién fue la culpa? Fue su fotógrafo oficial Pero Machado Nos tomaba fotos A todos Ay, sí Machado Feliz día De la fotografía Pues la idea Del fotógrafo Mateo No, pero de verdad Pero de verdad Sí fueron fotos hermosas Feliz día Tomen fotos a todo Sí, tomen fotos Capturen esos momentos Porque de repente La vida se va Cuando pasan los años Estoy Por ejemplo Viendo viajes Que hice hace Veinte años Y de repente Hay cosas que no me acuerdo ¿Cuántos años tienes? Veintiuno Como yo Que tengo tres años Cumpliendo veintitrés Yo también Desde la pandemia Tengo veintitrés Entonces ves cosas Que vives Y que de repente Ya no te acuerdas De todo Y vas viendo las fotos Y dices Es cierto Viví esto Y qué padre Ay, y que Pepe Que Pepe nos tomaba fotos En nuestros peores ángulos Ay, sí Es que eso es la naturaleza De las fotos Aquí La cámara la teníamos aquí Y salíamos como Es distorsionada Lo bonito es lo natural Como megamente, ¿no? Que nos quieran como somos La frentota y los ojos Así a los lados No, pero Esos eran por stickers Peor Peor tantito Luego Pepe le enseñó A hacer stickers A este hombre No los paramos Tenemos stickers De todos nosotros Yo aprendí Y como 150 stickers Este día Tenemos para todo tipo De ocasión No se preocupen Gracias a estos dos Hoy que es el día Mundial de la fotografía O del fotógrafo ¿Por qué no toman Los del público Una fotografía Y que nos etiqueten Como Mundo Discovery Para ver todas las fotografías Que han hecho Sí Ajá Que estén viendo Nuestro programa Cualquier foto De una florecita Que nos etiqueten A cualquier momento A una foto De sus viajes También podemos tomar Aquí una selfie Rápido en vivo Y bueno Entonces La fotografía Siempre va a ser Pues increíble Y también es una profesión Felicitamos a todos Los fotógrafos Profesionales En este En este día Sigan Tomando fotos Sigan Subiendo tutoriales Para que aprendamos Nosotros Los mortales Muy bien Y bueno Y sobre la experiencia Y esta Pos depresión Como cierre Depresión Pos viaje Como cierre Que nos Puedes contar José Sobre lo que Te pasó A ti Pues cuando Regresé Que estaba solo En mi casa Y me sentí Muy triste ¿Por qué querías ¿Y machado un quitado o qué? Ah Lo abandonaste Sí es cierto No te avergüentes No pero oye Yo estaba Así en mi En mi depresión Acostada Llorando Y yo veía que Pepe Subía historias A su Instagram De Ay es un buen día Ay estoy trabajando Y con toda la Viaje te nutre Y yo ¿De qué se nutrió Pepe? Porque yo no me nutría Oye Yo en un tianguis Asoleada Y volteando Y así como Pepe Pero por dentro Estaba llorando Por dentro Estaba llorando Destrozado Dejar apariencias Nada más Pero sí se sintió Muy feo La verdad Cuando llegué Y la casa Estaba sola Lo bueno es que Me ayudaron Mis mascotas Las mascotas Ayudan mucho Para sopesar Ese trauma Pos viajes Y además Iban súper felices Cuando te vieron Ah sí Pues lo traíamos En el carro ¿Verdad? Ajá O sea el gatito Estaba llorando Sí Sí Ah eso es lo bonito De los perritos Leí una Como El gatito Estaba llorando Y dice Eso es lo bonito De los perritos Ajá No me hablen No me hablen Del ¿Cuándo regresaste? Ayer Bueno ¿Qué día es? ¿Toy? Sábado ¿Qué año Vivimos Y te sentiste triste Sí y no Porque hay muchas cosas Que extrañaba Como la comida Pero Pero pues sí El llegar a la vida Cotidiana Es como Es el choque Es el choque ¿No? Sí Creo que es la peor parte Sentirte libre En un viaje Como tener esa libertad De tiempo De decidir Y llegar a tu Lugar de residencia Y volver a la rutina Los horarios A las responsabilidades Es lo que me comentaba Mi mamá Me dice No es lo mismo viajar Y estar gastando Sin pensarlo Que regresar Y tener que trabajar Para poder gastar En el viaje Para poder pagar Lo que ya se ve Estaría interesante Platicar las Diferentes perspectivas De lo que vivimos En Cuba También Porque No es lo mismo Porque yo no he ido a Cuba No me llevaron Porque no es lo mismo El turismo Que ya ir A ver a familia Que está Pues en X situación Y demás Entonces también son Perspectivas diferentes Y ver cómo se Se pueden entrelazar Esas perspectivas Entonces estaría También interesante Y platicar un poquito De salsa ¿Por qué no? Yo tengo un tío cubano Tengo un tío cubano Pero él salió De inmigrante Hace mucho Y sí O sea Su Cuba Que él Extraña Es Totalmente Diferente A la que Ahorita Existe Entonces Siento que Qué chido Que él se quedó Con su Recuerdo De Cuba Bonita Pero pues Yo creo que Sí extraña Su tierra Es de La Habana La mera Habana Pero ahora También hay que Recordar a la gente Que muchos Se detienen A visitar Estos lugares Es que Porque viven En una situación De crisis Y demás Y que Para qué Van a Haber Crisis Pero también Hay que entender Que mucha gente Vive del turismo Y que el turismo Es una actividad Económica Ha tenido muchos problemas Para reactivarse Económicamente Después del COVID-19 Entonces Ese viajecito También los ayuda Muchísimo Hasta Medio sobrevivir Entonces Hay que también Pensar un poquito Más allá Y aparte Lo que se vive en Cuba Pues es increíble La música El baile Todo eso La gente Está increíble Que casi te quedas En Cuba Carlos Casi se queda En Cuba Carlos Porque Compró un vuelo Que no era Ah Sí Fue un vuelo Que no existía Nada más por eso No más No más por eso No retuvo migración De ir y de regreso Y es porque Cuando Caí se queda También mi nerva Ya Y luego me dijeron Ustedes conocían La verdad En otro programa Podríamos platicar Sobre todo esto Porque desgraciadamente Se nos acabó Se nos acabó El tiempo Pero todavía Hay saludos En Facebook Nos dice Lo dije primero Ah en Facebook No ya no Ah tú vas a leer Los de Facebook Yo voy a leer Los de la estación ¿Quién primero? Tú no pues ya Eres bien canta Un saludito Primero los más débiles Bad Machado Te la teníamos que regresar Perdón por hacerme Caminar tanto Muy bien Entonces Heriberto Godínez Nos dice saludos Para el programa Un gran tema Y programa de viajes Una felicitación Y nos dice Robert Arce Saludos al programa Desde Los Ángeles California Y que es radioescucha frecuente Un saludito Saludos a los conductores Y cuando empieza El Trotamundo Saludos En primer lugar Saludos a todos Los que nos escuchan De Estados Unidos A todos nuestros paisanos Y a los Que son de Ayay Que están aprendiendo español Pues también bienvenidos Hola Y saludos a todos ustedes Y el Trotamundos Muy pronto Va a estar Regresando de Perú Vamos a estar ya comenzando Con Trata Trotamundos Tratamundos Los Tratamundos 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 Es que voy a tratar Y es maestro de españoles Voy a tratar Empezar Llegando de Perú Pero es Trotamundos En esta segunda hora De 10 a 11 de la mañana Todos los sábados Y también tenemos Algunos saludos De Facebook Dice Lupita Costa Buen día Saludos chicos Se te extraña Kenny Ah yo también Lupita Satquiel Aguilar Buenos días Feliz día Agla Agles Oli Saludos Hola teacher Hola Cersulia Torres Buenos días Agles Supongo que es Agla Sí Es que así me dicen Agles 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 ¿Inglés? ¿No saben inglés? No saben inglés Un saludito Un saludito a mi familia Cersulia Torres Saludos a todos Jesús Suárez Saludos chicos Desde Las Vegas Un saludito a todos Saludos a mis tíos De Las Vegas A mi tía Erika Un saludito también A mi hermana A mis sobrinos A mi prima A mi tía A mi papá A mi mamá A todos Y un saludo A todos No, ya no alcanzaste Muchísimas gracias Muchísimas gracias Mine También Bienvenida de nuevo Aquí a Tu espacio Tu programa Tenemos que invitarla Para hablar también De baile contemporáneo Y todo Sí Sí Vamos a hacer un programa Sobre baile contemporáneo Para que nos ilustres Para que nosotros Aprendamos un poco Al menos en teoría Porque muchos Muchos no tenemos Ritmo Pero Ay El puesto del más ridículo Se lo ganó hoy Machado Mejor ya Nos vemos la próxima semana Como siempre Cada sábado A las 9 de la mañana Tomen mucha agua Cuídense Cada vez más ridículos Lo estaba viendo Pues ya Pues ya ¿No?